Hola profesionales inmobiliarios, soy José Mejía y en este video quiero enseñarles uno de los recorridos virtuales que he creado para uno de mis clientes, se llama Milan Real Estate, lo pueden ver ahí en la parte inferior derecha de la pantalla y al final del video y también en la descripción les pondré el contacto de ellos para que puedan ustedes contactarles si están interesados en este inmueble o otros que ellos puedan ver. Entonces estamos acá en la entrada, si vemos aquí, damos la vuelta, aquí vemos la entrada de acceso, por aquí se ingresa, este es un apartamento que está pues, una torre de apartamento es algo grande, aquí vemos que está el baño, que ese es el baño de visitas, vamos a entrar, ahí está. Aquí vemos, podemos ver aquí el baño como, de allá de donde vinimos, la entrada, y pues aquí está el servicio, está con su lavamanos también, y aquí tiene esto como para poner las toallas, es un baño, este es un baño, este, muy indicado para, para visitas, vean las luces que tiene, un foguito allá, y tiene también, vemos que tiene un, un extractor de aire, para que se lleve todos los malos espíritus, Luego aquí regresamos a la entrada Y pues vamos a ir acá A la parte central Y vemos acá que está el comedor Comedor para seis personas De madera, se ve bastante bonito ese toque de madera Vamos a ver allá que hay una terraza también Ya vamos a ir por ahí Vamos a ir primero acá En esta sala que está aquí en esta esquina Y aquí está Está bastante Bastante cómodo Tenemos este detalle aquí de De esta tela pintada Me imagino que es pintada a mano Se ve bastante bonito Tenemos ese cuadro acá Aquí tenemos también una mesa de madera Con un depósito, imagino que es para Poner flores O unas piedrillas ahí de colores Vamos a ir a la terraza Esta es la vista que tenemos desde acá Vemos que era un día Un poquito Despejado Despejado Vemos ahí El acceso a la calle De la calle Principal Y pues aquí hay una mesa De aluminio Para cuatro personas Aquí hay una buena posición Para Tomarse una bebida Un café Un refresco Lo que sea Y pues vemos que lo bueno Es que está Techado Entonces Aunque haya Un poco de lluvia Pues no había mucho problema Ya que Pues estaríamos aquí Protegidos de la lluvia Vamos a regresar acá Vamos a ir Al comedor nuevamente Ok Vemos Ahí ha estado la entrada Ya fuimos allá al baño De visitas Ya fuimos allá a la sala Ya venimos de la terraza Estamos en el comedor Y vamos a ir ahora Antes de ir allá Es como una segunda sala Vamos a ir aquí Donde está La cocina Aquí estamos Tenemos aquí una refri pues De un tamaño bastante Aceptable Tenemos acá En la parte de abajo Que hay un Un lavaplatos Tiene microondas Tiene una tostadora Tiene también una Licuadora Cafetera Una Cocina Eléctrica Y también tiene un extractor Muy importante Y pues para almacenar Todos los implementos Pues hay una Gran variedad de Estas alacenas Mucho espacio También en la parte de abajo Podemos ver Que hay un muy buen espacio Vamos a girar por acá Y vamos a irnos por acá Que Al parecer es El área de Lavandería Vamos a ver Bueno aquí está la caja De dados térmicos Tenemos acá La lavadora Secadora Esto que es como una especie De Para lavar cosas A mano Vemos que tiene conexión Para Para agua caliente Está encilado Y aquí Venimos Aquí está la cocina Vamos a ver aquí Si un poquito Vamos a ver acá Esta sería La habitación De servicio Es decir Donde está Las personas Que apoyan Con Con La limpieza De la casa O cocinar Y todo ello Que Siempre Nos Apoya Con todas Esas tareas Muy importantes Entonces aquí Es la El lugar Donde Para poner Su cama Supongo que En este momento Ellos no tenían No tenían Asignada alguna O quizás No se quedaba Ahí a A dormir Y por ello Pues no tienen aquí Mesa Ni camita Ni nada Vamos a ir aquí Al baño Que es el baño Privado Para las personas Que Ayudan Con las tareas De la casa Tiene una regadera Muy bonita Muy práctica Vamos allá Está El Plato De ducha Aquí está El servicio Hace el servicio Con su Lavamanos Aquí está Para poner Las Las toallas Vamos a regresar Aquí vamos Donde está La La lavadora Y la secadora Pero Antes Vamos a ir acá Ya nos hace falta Ir A Esta zona De acá Aquí Hicimos una Mirada un poco De las Áreas En común Del El edificio Apartamento Que son Las piscinas Se ven allá Una sala Como de bar Un área Soleada Para pues Los que quieran Y broncearse Un poquito O ver el atardecer Desde ahí Aquí están Otros apartamentos Y esto es como Una pequeña Pequeño Balcón Donde está El aire acondicionado Vamos a ir aquí Y ahora vamos a regresar Ahora sí Vamos a regresar Aquí Vamos a ir Vamos a pasar Por la sala De lavandería Aquí tenemos Todo lo de la lavadora La secadora De allá venimos Y para aquí vamos La cocina Vamos a darle clic ahí Ya estamos En la cocina Y vamos a ir ahora Acá Al comedor Ok Vamos a Girar un poquito acá Para poder ir A Esta Especie de Segunda sala Entonces aquí Vamos a ver Que hay un Un sillón Un futón Lo bonito De estos Futones O sillones Es de que se pueden Convertir en 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 Cama Es decir Esta parte De acá Se puede bajar Y queda todo Recto así Como acá Una Especie de Cama Individual Aquí está Pues televisor Para ver Un poquito De televisión Vamos a ir acá Al pasillo Que aquí Están Las habitaciones Vamos a pasar Aquí A la primera Habitación Vamos a darle acá Vamos a ver Que hay adentro Pues tiene una Iluminación Bastante Considerable Vemos ahí La Ventilador Y lámpara Tiene Aire Condicionado Tiene Working Closet Pues su cama Mesa de noche Con Gavetas Para guardar Cosas importantes El teléfono La tablet Cargadores Libros Y todo ello Una pequeña Silla Y vamos a Regresar aquí Al pasillo Ok Vamos entonces A pasar A la siguiente Habitación Que sería esta Esta de aquí Vamos a darle Click Ahí Y pues esta No No A la habitación Este es un baño Compartido Esta parte De acá Vemos que está Pues ahí El El baño La regadera Está el servicio Está El lavamanos Con su espejo Está bastante bonito El espejo Bien amplio Vamos a Regresar acá Allá está Donde venimos Del pasillo Se acuerdan Que ya está El El futón Que les mencionaba Ya pasamos Por esta habitación Ya pasamos Por el otro Que era baño Y vamos a ir A Esta de acá Vamos a darle Click Y Bueno Como que tiene Una ventana Un poco más amplia Entra más Iluminación Allá se ve El volcán Bastante Bonito Tiene aquí Una zona verde Este es el área Donde estaban A un lado del área Donde estaban Las piscinas Entonces aquí También tiene Su mesa de noche La cama Walking closet También vemos Que tiene Aire acondicionado Aquí está Tiene su lámpara Y ventilador Y Lo bueno que también Tiene acá Por seguridad El detector De De humo Tenemos una mesita Con gavetas Aquí se podría poner Quizás un Un televisor O algo Un aparato Vamos a regresar Y ahora sí Vamos a ir A la habitación Principal Que sería Este de aquí En medio Vamos a entrar Vamos a Ver Aquí estamos Encima de la cama Aquí están Cada lado De la cama Tiene su Su mesita de noche Con su lámpara Muy bonito Un sillón Bastante cómodo Con una mesa O quizás Para tomarse Ahí Un café O sentarse Para ponerse Los zapatos O Cualquier cosa O ver ahí En la ventana El paisaje Recibir el sol De la mañanita Tenemos aquí También otra mesa Para poner ahí Quizás Un Televisor Para estar viendo Tele De la cama Aquí es de donde Venimos Aquí está el pasillo Donde venimos Esta es la habitación Que acabamos de venir Hace poquito Y pues aquí Tenemos Dos Secciones Vamos a pasar Primero A Aquí vamos a ir Al Al armario Vemos que es un armario Un poco Amplio Aquí caben Bastante Bastante Implementos De vestir Calzado Corbatas Todo Está bastante bien También es de madera Y vamos a Regresar acá Vamos a Ir aquí Y pues Ahora nos faltaría Entrar Nada más A la parte De el baño Vemos pues También Tiene aquí Aire Condicionado Para estar Bien frescos Vamos a Entrar acá Al Baño Ahí venimos Aquí está Un espejo Bastante amplio Para ambos Aquí están Dos Lavamanos Bastante espacio En la parte De abajo Para guardar Implementos De limpieza Toallas Y pues Cosas similares El servicio Plato de ducha Está bastante bonito Ok Bueno pues Hasta aquí llega Vamos a A regresar Hasta Donde estaba La Entrada Vamos a dar Clic aquí Y giramos Para la derecha Como vean Aquí también Tiene Detector De De humo Eso es muy bueno Es muy bueno Que en cuanto A seguridad Mejor que sobre A que falten Aquí estamos Ya en el pasillo Vamos a ir Aquí En la Segunda sala Que vimos Aquí está El famoso Futón Práctico Para visitas Que se hace Cama Cuando es necesario Y ahí vamos A ir A El comedor Aquí está Está Ahí La Terraza Que vimos La Primera sala Aquí está Todo Está en la cocina Que ya fuimos Vamos a ir aquí A la entrada Y aquí está La puerta Para salir Excelente Bueno pues Este ha sido El recorrido virtual En este bonito Apartamento Que está En posesión Para La venta Para promocionarlo De Milán Rio State Como les comenté Les dejo acá Los contactos Y también en la parte De De La descripción Para que puedan contactarlo Si ustedes desean Este inmueble Está ubicado En El Salvador El país El Salvador Centroamérica Para que Lo que estén Interesados Así que Me gustaría Que indiquen En los comentarios Que les ha parecido Este recorrido virtual Que les ha parecido Tanto como Alguien que anda Buscando propiedad Y también Desde el punto de vista Como agente inmobiliario Que Como ven Que tanto Les ayudaría Estos recorridos Para Cada uno De sus clientes También Si desean Hacer Recuridos virtuales Como este De sus propiedades Pueden contactarme Igualmente En la descripción Dejo links Para que puedan Contactarme Para que también Podamos ponerlos De acuerdo Si ustedes desean Hacer un recorrido virtual O tomar fotografías Profesionales Como estas De sus propiedades En El Salvador Así que Esto es todo Les habló José Mejía Y nos vemos En otros videos Que pasen Un excelente día ¡Gracias!